La campaña de Johnny Walker es From the Future, esta vino ya desde Global. Johnny siempre es una marca que habla del progreso personal, del desarrollo, de siempre ir avanzando. Esta vez se enfocó en dramatizar dos puntos, un punto donde empezaste hace algún tiempo y donde estás ahora. Y para eso se ha utilizado distintas personalidades, distintos hechos del mundo importantes. Por ejemplo el caso de Mourinho en el que marca su foto que todo el mundo conoce ahorita quien es Mourinho y donde empezó, profesor de gimnasia. Para aterrizarlo a nivel local se utilizaron personalidades también del medio peruano. Específicamente unos artistas que son entes y pésimos. Ya que el contexto en el que tienen ellos del graffiti es algo también que ha variado mucho. Johnny también juega un poco con esto, con temas muy... a veces que son rompedores. Johnny marca la diferencia por esto del progreso. Entonces antes el graffiti era visto acá en Lima y aún está en esa lucha como algo de vandalismo. ¿Por qué? Porque era malentendido. Pero no, es un arte. Y como tal se quiso reivindicarlo utilizando a estas figuras que son muy conocidas en el medio local. Y hemos visto pues el lado creativo de cada uno. Entes tiene una locura muy distinta a la de Pésimo. Entonces hemos registrado este proceso hasta la culminación del mural para que termine siendo una pieza, un contenido digital también ese video. Entonces que está por lanzarse en estos días, ya en la quincena del mes se lanza el video. Por ejemplo, nos han ya pedido que sean mucho más locales las cosas. Nosotros hemos trabajado con Mourinho, que es un referente mundial. Y tuvimos la oportunidad de chambear con figuras como Chiquito Rosel, que generó un montón de polémica. Porque incluso la campaña también ha costado que se entienda. De dónde partes, a dónde llegas. En el caso de Chiquito Rosel hubo una confusión porque decía heladero. Y mucha gente se sintió agredida con el panel en vez de entender que desde ahí ha partido. Porque Chiquito es una persona luchadora al 100%. No solamente porque se dedica al box, sino porque ha nacido desde lo más bajo y ha logrado llegar a la cima. Entonces es un representante peruano natural. Entonces en esa misma búsqueda de representantes locales hemos estado buscando escritores, artistas, otro tipo de referentes para que se puedan usar. Y es la nueva camada de piezas que se van a venir. Ahorita estamos en ese proceso porque en finales de agosto sacamos los nuevos visuales de esto. La campaña From the Future viene desde hace un par de meses, unos 3 o 4 meses. Que está activada desde ATL y a través de algunos posts también. Y esto va a ir hasta el próximo año todavía. Va de un año a un año exactamente. Soy sumado Luis Felipe, que ha venido como planner digital de TVAA. Es el último jale. Yo también vengo de TVAA. Hemos venido de ahí. Hemos pasado por otras agencias indistintamente todos. Y ahorita estamos como compactando el grupo. Nos parece que nos estamos empezando a compactar para poder funcionar mejor como equipo. Y las cuentas que tenemos son súper atractivas. Tenemos Starbucks, tenemos Nike, tenemos Kleenex, Scott. Nos parece que poco a poco vamos a ir levantando la mano para que sepan un poco más qué cosa es B2B. Porque inicialmente era una agencia netamente digital. Pero ahora solo queremos tener un perfil mucho más creativo que digital. Recién acabo de integrarme en el equipo hace un par de días recién. Y lo chévere del proyecto en realidad, y creo que todos estamos involucrados en ello, es hacernos la más agencia del mercado digital en el Perú. Desde el lado de cuentas, primero bajamos la necesidad del cliente. Desde el lado estratégico, desde esta área, hacemos bien el planeamiento, algo que sea sólido. Y luego, a nivel creativo, primero son las ideas y luego es el medio. Lo más importante es lo que salga de todo este proceso publicitario para sacar un producto que no necesariamente esté vinculado al mundo digital. Y si lo estuviera, porque es nuestro expertise más grande, tiene que estar bien justificado.